Hola gente de youtube soy Dominante de Dorn and Fawke Un nuevo episodio de Minecraft Conocemos el anterior episodio de la... ah y tal... No esta el armi Aquí esta... Eh... me llamas... Don... Si Don quiere café perdón Ya se volvió en blanco, je Ya, ten ese brazo Bueno, entonces que haremos en el episodio de hoy Lo que haremos es... Si Antes que yo en algo obviamente el brazo de mi skin Ahora es café Ya porque mi traje es café Si Me llamas el delante No Es por eso Es que es un traje de aventura Mira, esta con el ganchito Esta con el ganchito y la cuerda El gancho de celula No, mira Y el gancho del... Ok Y la cuerdita Esa de escalar Fui en freno y todo eso Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer en el episodio de hoy y hoy Bueno, y antes eso Como... Les ayudó Yey, si Lo que hiciesen Voy a usar... Dar un muso a esta pólvora Ya que la otra vez que lo utilicé Tienen en el episodio para hacer juegos artificiales Ahí va, ahí va Bueno, ustedes están viendo lo que puedo coger que es algo que voy a hacer A ver... Con cuatro basta Y mira que me ha bajado bastante Ok Es hora de quemar el árbol con vestido A ver... Quiero explotar el árbol sin explotar la casa Y por eso yo en la espalda Así puedo decir las dudas No sé si... Si pasa algo malo o... Y todo Bueno... Esa es la que es mi espalda Le necesito... Un mechero Un mechero Un mechero Un mechero Comemos zanahoria Porque no quiero hacer olivos de los chilecones Ven 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 donkey No... No te vayas Carajo... Por que te pones ahí? No... No... Aaaaaaah Ay caballo lecio Allá Donkey Te voy a llevar... Te voy a llevar lejos de aquí Coño Te quedas ahí Es que esto va a necesitar más tenentes, ¿qué? No sé, porque es un árbol de Sandy Land y me costó mucho hacerlo, me van a encontrar esas lámparas de Redstone, bueno, no importa, lo que pasa es que amara de la vieja, a ver, pongo, no, pongo en la estrellita, bueno, en la estrellita cuando me desmenti, quiero que explote ese porrendo, hacer así como si fuera chamareta, aquí, ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ah! Ah no, ah, una explosión. No, no, necesito hacer más TNT, que que, que. No, 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 no. Ah, compre. No, no, no me esperaba que hubiera pasado así. A ver, ¿cuál más TNT? Es que tengo bastante pólvora y no la aprovecho. Ah no. ay me cansé ese ladrillo del perro bueno el bus un arena y así con el estilo y todo con mi arena ahora podré escalar arriba y un oído ya coño ya 3 minutos oh oh bueno pierdo el de lácteos bueno me explotan muchas flores las flores no es que es fácil nada más me cojo las entorchas y las lámparas bueno no sé si los años viejos vengan así de España o en Chile, Colombia, Argentina también yo no sé pero aquí aquí es una tradición que es cada 31 de enero a partir de las 12 de enero este se hacen ellos viejos así como que unos muñetitos y no sé si le puedes poner camarita lo puedes poner todo no sé por qué digo camarita pero le puedes poner explosivos camarita no no te pueden poner los camaritas así son y te pueden bañar los brazos todos no sé si es peligroso por cierto no hay que jugar así con explosivos hacerlo grave porque te pueden lastimar bueno entonces bueno entonces o sea estoy previsando tiempos yo era un viejo yo era un viejo ni siquiera era viejo era un árbol o sea yo estaba viejo y ella dice en enero se puede dar una vida coño yeee así se queda horrible pero no importa a ver vamos a coger nuestras cosas para para las aventuras eso eso yo quiero lluvias espero lluvias vamos guardo cosas si si ya puedo guardar flores al fin otra torcha mmm bloques aquí a ver guardo 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 con esto no es que estamos tenemos que estar ordenando las cosas que rabia bueno no importa no importa o no son mis ah una tormenta bueno cojo esto tienes azúcar tienes azúcar siempre tengo que tener azúcar y nunca los utilizo hay que aprovecharlo cierto ya que nos vamos a aventura o nada aventura no mira ehh si no me equivoco si no me equivoco a ver así 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 una brúcula no ufff quiero hacerme un mapa ok que? dos brúculas me estoy buscando cualquier otro no no a ver este no me acuerdo es que bueno quien existe un mapa coño es en serio oh oh zombie listo bueno vamos perros 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 vamos aventura o no 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 mejor no mejor no que cuiden de la casa coño que tu eres bruto que vamos a por donkey oye en serio oh adiós este si tiene espada este es Ese es mi tipo, a mi solo me desafían con un spa chino, cierto, cierto, pero, ay Dios mío de la lluvia, chicas mío, voy con la armadura rota, no importa, en mi invento si se le rompe la armadura no importa, él es valiente, él no necesita reparar armaduras, eso es un par de gays, no mentira, porque no, nos vamos, vamos, vamos vieja, vamos, vamos, no sé, pero cada vez que digo el nombre, ay caballo no, cada vez que digo el nombre del caballo, me hace recordar a la espona, ay coño, no, vamos, vamos, muere, muere pato gallina, no lo mato, no sé, qué fue, si así me tengo que tomarle una foto sin leer, coño, no puedo nada, o sea, ya no se llama Donkey, Donkey ya murió, bueno, no sé si se murió, lo que tiene pasado, lo voy a decir, ya, se ve increíble, coño, ¿quién pintó un e-book? vamos, 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 vamos a coger carnitas, y hacer aquí a verudas y a un mapa, vamos, 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 vamos Vamos, para ti. Disculpe, no te asustes. Me supitas asustar, pudo. No, vamos, anda. Anda, no te vas. Eso es mi caballón. Estoy por donde? Es que los caballos no pueden ir menos de... No, no, no. No necesito ser algo. Oh, calabaza, una calabaza. Yo creo que una calabaza. Cierto, si me voy a coger calabazos, porque voy a hacer también una caza. Entonces, que voy a utilizar una calabaza. Entonces, ¿para qué hacer una calabaza? Para hacer golem. Sacamos de un muñeco. No. Dios mío, esa canción me tiene harta. Yo no creo frozen. Que uno que no la dan en la robin. Yo no lo hago por el estilo. A ver. Fuera. No, no, no. La brújula es rechonera. No, no, los bosques no se hacen los mapos al parecer. Ah, fuera. ¿Por qué? Ah, no. ¿Por qué hay un bosque? ¿Por qué? Aquí, al fin. Aquí nos damos la caída. Ahora pienso vivir en un idioma de... De romper plantas. ¿Cómo vamos a pasar? Un idioma de nieve. Sí, sería bien bonito. Perdón. Bueno, este... Pero no nieve así en la montaña, no. Quiero así un idioma así. Un hermoso idioma de nieve. O desierto. Cualquiera de los dos. Pero... Quiero. No quiero. Yo lo paso ahorita. Yo lo paso. Que lo van a... Que lo van a... Avalgando. A ver. Vamos. Bueno, por lo menos habrá reparar el alma. Es que... Ya... Ya desperdicio el tiempo, pues. Y odio desperdiciar tiempo. Es como lo que voy a tener que pasar en mi vida. En un bosque. Por lo menos tenía esperanza que fuera un Rupert Forest. No, no. No, no, no. Solo doble. Por lo menos doble oscuro. Por lo menos... Algo que me... Tiene... Oh, desmígame. A ver. Salta. 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 Ay. Solo bosque. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Arañas que me pegan? Hacen bullying. Solo vos te cabalando. 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 Señores pollos. ¿Cierto? Yo tengo muchas. Cuidados Bueno, aquí ya no tengo que romper Listo, más rápido Dios mío, me la jodas, quíxeme Oh, Dios mío, salto de pico No, aquí le ponen Si se le ponen café Oh, caballo Ahí está, ahí en el cuchi Ah, ¿no quieres? Bueno, entonces vámonos ¿Qué hago, caballo? Son migas Dime, ¿dónde están los Andermans? ¿Dónde se ocultan? Dime, no respondo Háblame ya Eso, me dijeron que están por allá Vamos, ¿cómo? Oh, Dios mío, esto parece ya esponjado Oh, Dios mío No, 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 es que así mato A un caballo Yo voy a matar caballos, me han penado Arañas, no, las mato con olor A ver Bueno, a mí Dios mío, era altísimo Y ahí más Entonces, ¿significa que estamos cerca? Aunque yo no he coñado de esto Y yo nunca me cambio el creativo Porque a mí me gusta el creativo Es como si le dañara la diversión a Minecraft Oh, Dios mío, prueba de araña Ah Lleve Lleve Montañas Ay, Dios mío Me ponen cualquier momento Se hace daño A ver ¿Han sido me ha dado la vuelta? Vamos a hacer un breve descanso aquí En el parado de arañas ¿Quién se mete? No se meta en gobierno El pro Bueno Ah Ah, ¿cómo está? Eso Eso no es en gobierno El pro No tengo No tengo nada Por lo menos comida Ustedes ven mi comida Morir Sacrifiquéis Por mi no entendo Y lo peor que no traje madera No, no te vayas Acora Te voy a Bueno Y que No sé Estoy aquí Bueno, vamos a coger madera Estoy alejado de casita Y lo peor que Dejen mis perros Ahí Aunque yo habrá traído mis perros No suena haberles cortado Y Y también los habrá perdido Así que Bueno, por lo menos José la padeza O Un 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 ¿Nueve a los zombies? Toma zanahorias. Come. Ahora eres nuestro prisionero. Mira, un poquito más tierra. Ahí está, ahí está protegido. Repona. Aquí. Mira, nuestro prisionero. Es un villaguer, mamá. Quedas ahí, por mano. No, viendes a la iglesia. Toma. Ah. Paño. A ver, cómo está aquí. No. Nieve. A ver, un poco de nieve. No valía la pena. No valía la pena. Hacemos un juego del prisionero. Pisionero. ¿Dónde estás? Ahí está. Sigue ahí. Sigue ahí. Y va a saquear ahí. Bueno, cogemos un trozo. No. 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 Butte con uno de cada uno. Un gemengü. Eveningü. Sería al lugar la fiedra. Si. Al menos. Ha quedado una casita de piedra. Esta última parte Listo, ya está Y con ocho lo que voy a hacer Y si es el día, nieve Ahí está donde voy a venir Misionero, eres libre Eres libre, no te hagas No sé, pero tus amigos morirán Así que vamos, vamos, vamos Todo lo maten A ver, y ahora que queremos Y ahora que vamos a acercar ¿Quién dice? Encontramos fortalezas No puedo Solo ¿Qué pasa? Ah Bueno 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 A ver 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 Al fin Al fin Al fin Al fin Todo es posible Todo es posible Eh, me quedo bonito con este Ya está Ya está Hemos llegado a la cima Está avanzando Oh Oh, sí, sí De nieve De nieve Vamos a coger alguna Y, sí, estamos al fin Si podemos sobrevivir Con gola de nieve Con gola de nieve Ay, miren, los cristales No Ah ¿Dónde se ponen? ¿Se ponen? No, no te va ¿Dónde crees? No te va Vamos a hacer Vamos la magia que Disney nos puto Vamos, vamos Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah 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 No, lo voy a llamar Doencito ¿Dónde está? No vamos a volver Ahí está Él está nuestro jefe guardián Al que nos va a acompañar en todas nuestras aventuras Ahora Doencito A ver A decorar esto A ver Ah Ah Inc天 Y también Dice que Lo doremos Mácer Aquí Porque también Voy a hacer un poco A la nieve Que nos va a costar Obviamente Picando 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 Y todo eso Y Este Cucú NoNo Quiero Esper superheroes A ver A ver a ver si lo vamos aca esto y bueno bueno esto aca deca y echo en una plataforma y bueno es en youtube pero que no ¿escola? ¿donde fuiste? escola van aqui donde se escapa donde lo haras bueno es en youtube por eso les he dicho hoy no olviden dejar su like de ponerle todo listo y suscripcion una hermosa hasta la hora muy bien